wow tengo mis dos leones en total abandono porque lo digo por esto se supone que ellos se vean de este color plata sin embargo se ven como si fueran de cobre o bronce verdad y esto sucede cuando uno los deja en la intemperie que quiere decir eso cuando los deja sin cubrirlo esto tiene esta cápsula de plástico que evita eso ve yo estoy tocando la moneda y mis aceites naturales y los aceites o los minerales debo decir que están en el medio ambiente no se depositan en la pieza y por esa razón es que mantienen el color plata pero si los tenemos así al descubierto esto es lo que va a suceder estos colores este proceso se llama el proceso de tarnage pero yo tengo un producto que es el que voy a estar compartiendo con ustedes que es el que voy a utilizar que es bien fácil de utilizar y bien sencillo el procedimiento para darles ese lustre de vuelta que es ese lustre y ese color único que la plata tiene quieren ver qué producto yo utilizo pues quédense ahí y no se vayan vamos a comenzar el proceso ok esta toma es muchísimo más favorable porque podemos verlo desde arriba un ángulo más fácil para el ojo de observar como yo limpio esto yo utilizo un producto que es de esta compañía de eagle one y el nombre de el producto se llama never do y como podemos observar yo comencé a utilizar esta guata es como una guata aceitosa ellos simplemente necesita un pedacito no necesita un pedazo muy grande y el proceso es bien fácil simplemente lo que hace es frotar la pieza que voy a utilizar un disclaimer o un reminder o una enseñanza como usted le quiere llamar pero miren miren o se ven como como rápido el producto comienza a hacer su trabajo frotando lo miren eso ya ya es palpable verdad de que se nota de que ya está brillando a mí me gusta hacer este tipo de cosas y me gusta me gusta me entretiene y cuando son cosas que le entretienen a uno pues uno se deleita en ese proceso miren usted lo que tienen que hacer es pasarlo y ya simplemente es un consejo como les estaba diciendo no utilice este producto para monedas que sean numismática porque sólo les puede arruinar el valor de la misma ok ese consejito para esas personas que deben de estar diciendo no nunca brillemos nuestras piezas de plata si yo la brillo yo le quito el sucio porque estas piezas no son numismáticas esto es una pieza normal que es parte de mi oficina que yo las utilizo para piezas de conversación para esa gente esa familia esos amigos muy cercanos que vienen a mí que me visitan y yo los utilizo para hablar pero miren es bien sencillo como podemos ver simplemente usted frota 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 se entretiene frotando la pieza y ya voy a proceder a terminar esta pieza voy a utilizar la magia de editar y acelerar el proceso para que ustedes vean cómo queda la pieza y los productos finales de igual manera les sugiero de que tengan a la mano un paño de esos de microfibra para que cuando terminen de pasarle el producto pues le quiten un poco el aceite pero miren observen cómo está quedando ya la diferencia es gigantesca de verdad que este producto tiene mi admiración y mi recomendación a toda persona que desee brillar sus piezas de plata para quitarle el tarnish ese proceso como les explica al principio del vídeo tienen qué belleza miren cómo queda con mucha calma con mucho amor sobre todo verdad y podemos darle ese lustre y ese brillo que la plata o esta pieza tenía o poseía hace dos años atrás ese fue el proceso que tardó para adquirir ese color el tarnish cobrizo ese y se lo quité con varios minutitos de mi vida miren eso miren cómo ya va el cambio gigantesco de veras que si funciona y yo lo recomiendo lo limpia con el paño de microfibra y ya es un proceso de licencia de la diferencia boom miren eso quedó perfecto me gusta tiene mi aval 100% mi recomendación un consejo que voy a compartir con todos ustedes que como vieron yo estoy utilizando otra otro pedazo nuevo para limpiar la otra pieza una vez que comienza a ponerse negro esa esa guata ya quiere decir que ya se ensució pues porque utilizó el aceite que contiene para brillar la pieza que estábamos tratando de limpiar verdad ese es el consejo que les voy a dar pero miren observen miren que es rápido y efectivo es este este producto es buenísimo de verdad que los recomiendo miren eso miren ya ya está no hay nada que hacer vuelvo y les repito cuando uno se entretiene haciendo este tipo de cosas pues es como un tipo de terapia que uno está empleando en cosas que uno posee que tienen valor y que uno quiere proteger de verdad que sí bueno este producto tiene mi aval completamente miren observen cómo quedó quedaron formidables este es el producto se llama never do de la compañía eagle one si funciona de veras que funciona mientras más usted frote la pieza más brillo le va a sacar como pueden ver aún queda un poquito más de darle pero no quiero alargar el vídeo les quiero extender la invitación sean usted no se ha suscrito a mi canal considera suscribirse aquí vamos a estar hablando de inversiones de cómo ahorrar dinero de divertirnos que de eso se trata aquí esto es una barrita de 5 onzas de plata pura y aquí una onza de oro puro bueno mi gente hasta aquí les dejo el vídeo como siempre me despido bendiciones éxitos y ¡Peace! Chau! Gracias por ver el video.